Marzo ha sido un mes convulsionado en Argentina. Paralizaciones continuas y huelgas de maestros, docentes y profesores, desde el jardín, la escuela y colegios, las universidades públicas y privadas, también han parado. A ellos se han sumado los trabajadores y obreros, además de los empresarios y los industriales. Todos con una consigna, que el presidente Macri revise su política económica y social, pues los ajustes se sienten, y mucho, en las clases menos favorecidas del país. Empeora día a día con cada medida que toma, contra la industria, contra el comercio y sobre todo contra la educación. Está más empobrecida, pero hay una clase dirigente, oligárquica que está cada vez más rica. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Argentina apostó por un cambio, una promesa que ofreció gobernar con los mejores y más exitosos hombres de negocios. Así, el acaudalado empresario Mauricio Macri conformó su gobierno con altos ejecutivos de grandes corporaciones y empresas multinacionales, lo que le supuso convertir al país en una empresa bollante, creadora de empleos y que atrae inversiones. El canto de sirenas de que ellos son eficientes, que son los que logran las mayores tasas de rentabilidad, han sido exitosos y que eso lo pueden venir a volcar al Estado, es un canto de sirenas a no escuchar porque lo que sucede efectivamente es que después aplican en el Estado aquellas demandas del sector del que provienen. Un grupo de investigadores de prestigiosas universidades desarrollaron un estudio del gabinete, puesto que este modelo defiende el interés particular de poquísimas empresas y no al Estado como debería hacerlo. Uno podría decir que el lobby energético con su agenda de demandas, que eran la libre disponibilidad del crudo, la libertad de las exportaciones, la desregulación de los precios internos, íntegramente hoy es política pública. El modelo de gobierno impuesto por Macri tiene la misión de desmantelar el Estado y beneficiarse directamente. Para hacer los negocios que de manera descarada están llevando adelante, Macri es dueño de las autopistas, Macri es dueño y esas autopistas tuvieron aumento del 300%, Macri es dueño de empresas de distribución eléctrica y la electricidad aumentó en un mil por mil, Macri es dueño de empresas que atienden la obra pública y se están quedando con todas las licitaciones que en Argentina se han hecho en este último año. Se la quedan ya no empresas amigas, la empresa de él. Entonces creo que llegaron al gobierno para eso, para hacer negocios. Un ejemplo del gobierno para las corporaciones fue la entrega del sistema 4G, sin pagar por su frecuencia al grupo El Clarín, mientras que otros operadores sí debieron hacerlo, por el usufructo del espectro radioeléctrico. Este es un gobierno neoliberal high definition, decimos nosotros, ves la sangre más en vivo y en directo, es decir, no es el neoliberalismo de los 90, este neoliberalismo es de extracción, es un neoliberalismo minero, viene, te saca todo y después se va, no importa lo que deja. Por otro lado, los bancos han sido los grandes beneficiarios del modelo, han comprado deuda con los depósitos de los ahorristas, para beneficiarse con al menos 10 puntos de diferencia. Estos bonos llegaron a rendir casi un 38%, mientras que los bancos financiaban la compra de estos bonos con los depósitos de los ahorristas y le pagaban en un plazo fijo que como mucho rendía el 27%. Es decir, que con plata que no era de ellos, casi de manera automática, se ganaban 10 puntos porcentuales simplemente por el hecho de darse vuelta y venderlo en otra ventanilla. A la par, más de 10.000 empresas e industrias nacionales han cerrado sus puertas por la caída de ventas, debido a la apertura de importaciones sin ninguna planificación y control, solamente durante este último año del gobierno de Mauricio Macri. ¿Están cerrando empresas? ¿Están quebrando? ¿Les está yendo mal? El año pasado cerraron entre 6.000 y 10.000 empresas nacionales, o sea, las que viven del mercado interno. Con los despidos del sector público, aumentaron en un año y dos, tres meses hasta los 200.000 desocupados. ¿Está vendiendo más o vendiendo menos? Menos. ¿Cuánto menos? 100% menos. Enrique Lissiat será el último gerente de la última industria argentina productora de jeringas que cerrará en próximos días. Creo que estamos ya en la parte final de la existencia de la empresa, que tiene 32 años. Sí, así es. Argentina no producirá más jeringas, por lo menos no en el futuro cercano, porque su mercado está inundado de importaciones. La nuestra es la única jeringa que tiene sello Iram, que existía hasta hoy en el mercado. La empresa está tan asfixiada que ya no puede pagar incluso la luz, por el aumento de las tarifas eléctricas. La situación ya es terminal, hoy nos cortaron la luz por falta de pago. La tarifa que más nos afectó fue la de la luz. Nosotros en pesos argentinos pagábamos 40.000 pesos en el año 2015 y en este momento estamos pagando 270.000 pesos. La dirigencia empresarial e industrial de Argentina afirma que hay una suerte de colonización. Las empresas son destruidas porque las suplantan corporaciones mundiales. Entonces lo que está pasando es que se está achicando el mercado interno y estas corporaciones extranjeras están reconfigurándose para su propio bien. Esto es prácticamente una invasión comercial de grandes corporaciones que han hecho alianza y han financiado Macri para que llegue a la presidencia de la Argentina. Es decir, es el gobierno de las empresas que se apropia del Estado. Paradójicamente se perdonaron y eliminaron impuestos a los más ricos, que eran deudas sociales, lo que generó déficit. Un hueco fiscal cubierto con deuda externa, ahora a pagar por toda la población. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Le perdonan impuestos a los ricos y el déficit que se genera en el Estado a raíz de eso se lo aplican a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Que este gobierno le dijo después de ganar, probablemente gente, que estaban ganando mucha plata y que no tenían por qué tener ni televisores nuevos en la casa, ni celulares nuevos, nada de eso era para un trabajador. No podía aspirar a eso, pero se lo dijo diez días después de que ganó. Por otro lado, con Macri ha retornado todo el pasado, incluso quienes fueron parte de la sangrienta dictadura. Son parte de una historia. Y en esa historia, a lo largo de esa historia, o ellos mismos o sus antecesores formaron parte de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de la proscripción del peronismo, siendo éste la fuerza mayoritaria, de haber secuestrado el cadáver, el cuerpo muerto de Eva Perón, de fusilamientos y de las atrocidades de la última dictadura. Ellos necesitan negar la historia, disfrazarse de dialoguistas, pero en sí son los herederos de todo ese atropello institucional que vivió en la historia reciente de la Argentina. Con ese panorama, en el que los bancos hacen negocio con el dinero de sus depositantes, que crean más pobreza y desigualdades sociales, el país ha entrado al colapso. En abril, el gobierno será puesto a prueba. Hay que hacer muchos esfuerzos para que termine su mandato, porque la verdad hace todo lo posible para que el pueblo salga a la calle pidiendo la destitución. Es una bestería lo que está haciendo con nosotros. Si Macri no logra enderezar el camino, restituir la industria nacional y sostener el valor del dinero, además de retornar a los beneficios sociales y garantizar las libertades que existían, el camino será cuesta arriba, más complicado de lo que fue este primer año. Y lo cierto hoy en día es que la bella Buenos Aires será el escenario de una nueva batalla por la dignidad.